Hola chicos, bienvenidos al diario de rodaje. Bueno, como sabréis, el proceso maquillaje peluquería es todo un reto en todas las películas, pero en esta especialmente. Hola, ¿qué tal? Tengo unas pintas horrorosas, pero es porque estoy actuando. Bueno, el proceso de trabajo con Manuela para mí ha sido fácil, en el sentido de que ella sabe muy bien lo que quiere. Ella ya sabía claramente cómo era cada personaje. Yo lo tenía muy claro. El hecho de que los haya dibujado me ha permitido mucha claridad de cómo los quería. Porque además hay muchísimos cambios en la película, entonces no era como dar con un look y ya mantenerlo, sino que había muchas cositas que probar. A Tania, por ejemplo, le pasa absolutamente de todo, lo que significa que tiene mucho proceso de maquillaje. Siempre la íbamos estropeando cada vez más. No me falta de nada, lo tengo todo. O sea, es el personaje más deteriorado, aunque a mí me parece divertido y ella es fantástica, entonces lo lleva con muchísimas gracias. En esta peli me iban poniendo cada vez más fea. Mis padres estaban contentos. Luego también hay muchos drag queens. ¡Uy, qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué materias de tema! Que tardan como tres o cuatro horas en maquillarlos. Algunos de ellos eran drags y luego había, por ejemplo, uno que no. Entonces él era un actor al que yo tenía que maquillar de drag y además al lado de los otros drags que sí lo eran y que ellos se maquillan divinamente. Que estábamos molidas y el afrío. Y eso que estamos en Canarias, coño. Y luego vais a ver también que al final de la película nosotras tenemos un concierto, ahí lo dejo, donde también tenemos un proceso de maquillaje y peluquería muy elaborado. Así que nada, que espero que sigáis viendo el diario de rodaje de cómo sobrevivir a una despedida. ¡Chau!